qué buena señores mira qué buena mira la cañita mira la cañita o no sé lo que vamos a verlo esto qué es tío abacoreta cerrucho esto es algo de eso y esto no va a coletar una va a coletar el pulso para arriba mira ahí la tiene y la saca de la saca de acá para el sal abierto no me voy a escapar la carita esperarse un momentito y la cañita momento ahí para eso le da ya quiere y años una carnetita guapa ¡Gracias!